El mes de octubre termina con 30.569 desempleados contabilizados en el campo de Giroaltar. La comarca registra un aumento del paro de 1.311 personas, con subida en todas las localidades, salvo en Jimena, donde cuatro personas abandonaron la lista del paro. En la otra cara de la moneda está Tarifa, el municipio que experimenta un mayor incremento en proporción con el número de habitantes. Con 288 parados más, en comparación con los datos de septiembre, la subida es allí del 18,68%. Castellar representa la variación más baja, de un 0,29%, mientras que los barrios, La Línea y San Roque superan todos el 4% de subida. En el caso de Algeciras, ese aumento es del 3,6%, lo que se traduce en 464 personas más sin empleo y un total de 13.362 desempleados. De ellos, 8.221 son mujeres y 5.141 hombres. Por sectores, en Algeciras sigue acumulando el mayor número de parados, el sector servicio con 9.323 personas sin trabajo. Le sigue en el colectivo sin empleo anterior, con 2.061 desempleados. La construcción con 1.132, industria con 571 y agricultura con 275. En la provincia de Cádiz, con 146.204 parados, la subida es de 6.736. En cuanto a las cifras de la comunidad, Andalucía cuenta con 787.114 personas registradas en las oficinas de los servicios públicos de empleo en octubre y contabiliza 23.759 parados más. A nivel nacional, el incremento es de 97.948 desempleados. Un 3,2% más o mayor alza en este mes desde 2012, cuando aumentó a 128.242 personas. Tras el repunte de octubre, el tercero consecutivo tras agosto y septiembre, el volumen total de parados se situó en 3.177.659 desempleados, según informa el Ministerio de Trabajo. Gracias.